He encontrado una forma De ver en tus ojos Todo lo que siento en mi corazón He encontrado en el viento Un cómplice amigo Que va conmigo ¿A dónde voy? He encontrado en el mar Las olas perfectas Que me devuelvan siempre a ti He encontrado en el cielo Millones de estrellas Tantos momentos junto a ti A ti He encontrado en tus manos Todo el cariño Que necesito para vivir He encontrado en tus labios Besos tan tiernos Todo cobra sentido dentro de mí He encontrado en tu voz Tanto silencio Lenguaje perfecto del corazón He encontrado en el tiempo Tantos milagros Que no merezco estar a tu lado Te amo Te amo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te amo Tanto silencio 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 Gracias.